... ...tomar fruta y verdura diario, no abusar de coñería... ...y comer al menos cuatro platos de cuchara a la semana... ...y todo para luchar contra esto, el colesterol. ...y cuando pasa la sangre, en este caso agua... ...se atasca y provoca un infarto... ...con esta clase práctica los pequeños han aprendido... ...las claves de una alimentación sana. ...que están creciendo, que se están desarrollando... ...la alimentación es fundamental... ...y algunas veces eso no lo pasamos por encima... ...y eso no puede ser, ¿no?... ...yo creo que, y ellos tienen que saberlo también... ...para obligar un poquito al padre... ...que en vez de a lo mejor de comer bocadilla industrial... ...pues sirven un buen bocadillo. Aunque hoy no tocaba hacer bocadillo, sino alta cocina... ...nada menos que brocheta de solomillo relleno de ciruelas... ...los niños que han colaborado como pinches encantados... ...y sobre todo, con la lección aprendida. Es que hay que comer sano y bien... ...comer fruta, verdura... ...no podemos comer muchos dulces. ¿Quién sabe si de estos fogones sale un chef de alta cocina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!